La web semántica es una tecnología con la que se trata de dar soluciones a algunas de las carencias de los ordenadores. Los ordenadores no son capaces de razonar, asociar e inferir o colaborar con nuestra ayuda como hacemos los humanos. La web semántica constituye una tecnología que mejora las prestaciones o desempeño de los ordenadores, teniendo un papel relevante en nuestros estudiantes y profesores en facilitar el uso de las aplicaciones ofrecidas por las nuevas habilidades de los ordenadores que fomentan la web semántica y la inteligencia artificial. Aunque una de las principales fortalezas de la web semántica es su sinergia al integrarse con otras tecnologías. La web semántica apoyada de tecnologías como el procesamiento del lenguaje natural o las técnicas de recuperación de la información hacen posible los sistemas de recuperación de la información que pueden tener diversos grados de tecnología semántica. Otra de las aplicaciones que colaboran en mayor medida serían la síntesis del discurso, análisis y compresión del lenguaje, reconocimiento del habla, la síntesis de la voz, la generación del lenguaje natural, la traducción automática de uno o varios idiomas, también los sistemas de preguntas y respuestas, así como la recuperación y extracción de información. Estas aplicaciones tienen sin duda una relación directa con las actividades que relacionamos en la vida cotidiana y en nuestras aulas reales o virtuales, de forma directa e individual o indirecta y en conjunto de varias de ellas. El procesamiento del lenguaje natural, que podríamos definir como la posibilidad de comunicarnos con los ordenadores en lenguaje natural, la web semántica nos permitiría darle significado, es decir, semántica a esta comunicación. Nos evitaría la ambigüedad en los conceptos propios de los lenguajes naturales. Comentemos el caso de los sistemas recomendadores. Los sistemas de recomendación con tecnología semántica se basan en anotación de los conceptos, las relaciones o atributos que forman su base de conocimiento, que puede ser extraída de los datos de la web. Veamos un ejemplo, un curso o tema de introducción a la minería. Pudiera estar dentro del ámbito de la geología o en el ámbito de la informática relacionado con las bases de datos o la inteligencia de negocio. Con la ayuda de las tecnologías de la web semántica, como la anotación de contenido, la inferencia y la similitud semántica, podríamos ofrecer contenidos educativos en el ámbito de la proyección minera y no en la inteligencia de negocio. Al anotar el perfil del estudiante y de los contenidos con la ayuda de tecnologías de la web semántica, es posible determinar la similitud con mayor precisión. El uso de las tecnologías de la web semántica nos permitiría identificar el campo o dominio concreto a las expectativas esperadas por los estudiantes con gran dinamismo. Uno de los elementos relevantes en los procesos formativos es la evaluación y el feedback que reciben los profesores y estudiantes. El feedback semántico de contenidos puede identificar los contenidos con los que deben trabajar los profesores y los estudiantes. Diversos sistemas, recomendadores de temas, contenidos, educativos, píldoras o la evaluación automática y sema automática de preguntas abiertas o de argumentación están entre las problemáticas que la inteligencia artificial y las tecnologías de la web semántica pueden dar mejores soluciones. En todo ámbito, donde se necesita comprender, es decir, la semántica, no la representación lingüística de los conceptos, es decir, cómo se escribe y el contenido puede ser anotado o extraído de la web semántica, es una solución viable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!